Música Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz A un indigno y vil como soy Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús Y con ella mis culpas borró Mis pecados llevo En la cruz murió El sublime, el tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó El cambió mis tinieblas en luz El es tierno y amante Cuando nadie lo fue Pues convierte al infiel corazón Y por esa paciencia y ternura Yo sé que soy libre de condenación Mis pecados llevo En la cruz murió El sublime, el tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó El cambió mis tinieblas en luz El desistente de la cruz El desistente de la cruz El desistente de la cruz El desistente de la cruz